Si quieres venir a la playa, coge niña a la toad, porque ya llegó el verano, porque ya llegó la fruta, y aunque se haga sin solos, esta razón hijo puta. Yo, Clemente primera, yo, Clemente segunda, yo, Clemente tercera, y el jurado mete la pata, porque otra vez va a dejarnos fuera. Que yo no quiero un primero, que yo no quiero un segundo, que yo no quiero un tercero, que lo que quiero es un cuarto, pa' meterme con mis colegas y pegarme allí todos los días fumando. Si, 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 que a mí me gusta el gas, si. Andá que el presidente, le iba a dar con el tridente, a buscar un taco chulo, le iba a dar con el escudo, y a esa la use y yo le iba a meter la fada en el culo. Y viene en la moto, y no encuentra un hueco, ven pa' acá su prima, que en cualquier sitio yo te la meto, yo te la meto. Armánica es un pedido de mi pechido de pasarela, y no sé dónde meterlo porque la tienda la tengo llena, menos maquilla que atrate cular más en que me cabe tela. Armánica es un pedido de pasarela, no sé si te la meto